¿Ya estás robando chile? No baila pues Uy sapio, usted que anda con un tatanero a mí No, pero es ella No, no está bien No, no hay para ir a meterse en la vida ajena Sí papi, pero si en la chile está o no me Usted disfrute conmigo y ya está, o no me Por ahí dice, ¿quién es esa perra? Y por puto me que le arrepiento Háblame con lo mío no pescadores ¿Se te pela o qué? ¿Por qué me graba tanto? ¿Soy guapa o qué? ¿Por qué?